¡Buenos días! ¡Buenos días! La elaboración de Flores Eternas Pues hay que, ella nos va a explicar un poco sobre dicha elaboración A propósito, pues que ya estamos, ya decíamos, se acerca fin de año Donde se utilizan bastante estos importantes arreglos para las diferentes actividades que se realizan Ya en noviembre, ya en noviembre, diciembre son los dos meses de muchas actividades ¡Buenos días! Buenos días, gracias por permitirme este espacio y traerles un poquito del arte que nosotros creamos con nuestras manos Nuestro lema es, creamos con nuestras manos lo que con tu mente imaginas, ¿verdad? Entonces hoy les vengo a mostrar cómo hacer estas lindas flores, unas rosas Le llamamos rosas eternas porque son elaboradas con cinta, con cinta de satín Flores que te van a durar muchísimo tiempo Podemos elaborar diferentes estilos como girasoles, rosas, margaritas Y como puedes ver, hay una variedad Y también podemos mezclar colores Que también podemos hacer regalos para los varones, ¿verdad? Y a propósito de regalos, nosotros queremos decirles a ustedes, amigos televidentes Que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Porque estos importantes arreglos que ustedes están viendo aquí Se los pueden llevar, pues se va a hacer una rifa Para que ustedes se lleven cualquiera de estos dos Así es que llamen a los teléfonos de Canal 12 Pues que ya aparecen en pantalla, pero nosotros se los vamos a recordar Que es el 22669983 y el 22669984 Así como el 22660691 Bueno, comentanos un poquito la elaboración del día de hoy ¿Qué es lo que nos va a... Ok Utilizamos la cinta de satín de 1 y media pulgada, ¿verdad? Y cortamos así en pequeñas piezas Una vez que las tenemos cortadas Usamos las orillitas de las cintas Y las unimos de esta manera Esto, digamos, tiene que irse haciendo paso a paso ¿Qué pasa si en este caso, digamos, a la persona no le queda como, digamos, esperaba? Bueno, por eso es, él dice, en la práctica es el maestro, ¿verdad? Primeramente cuando uno comienza a hacer una manualidad Nunca te va a quedar como deseas desde el inicio Pero conforme vas practicando, vas practicando Te va quedando mejor Mejor que tal que te enseño También quiero comentarte que estamos ofreciendo cursos De elaboración de estas flores y de otras manualidades Por aquellas personas que estén interesadas Nos pueden llamar a nuestro número O nos pueden visitar en nuestra página Digamos, para la persona que está interesada En un número de teléfono Nos pueden escribir al WhatsApp O llamarnos al 8908-5900 Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram Ahora, el tipo de material Vamos a ver para que se vea un poquito más ahí Lo que usted está elaborando ¿Con qué tipo de pegamento? Usamos la pistola de silicón Con silicón caliente Para que sea más rápido el proceso de elaboración Vamos a, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a, te voy a mostrar Una vez que nosotros tenemos el pétalo así, ya listo Tiene que quedarnos de esta manera, ¿verdad? Entonces nosotros vamos uniendo, vamos uniendo todos los pétalos Para crear una flor de esa Nosotros utilizamos aproximadamente 12 pétalos Tienen que quedar del mismo tamaño Tienen que quedar del mismo tamaño Pueden, te pueden, por lo general nunca te quedan iguales, ¿verdad? No cortas igual Entonces, un aproximado Puedes poner las últimas Ya las últimas piezas Este, del mismo tamaño Que sean más grandecitas, ¿verdad? No importa que las primeras que pegues Sean más pequeñas Pero tenés que procurar De que esas más pequeñas Queden en el centro del capullo Vamos a dejarla ahorita así Con estas seis Con estos seis pétalos Y las unimos de esta manera, mira Ahora, estos pétalos Les vamos a dar vuelta Y vamos a utilizar un palillo de brocheta Le ponemos silicón Y vamos enrollando aquí Este primero tiene que quedar bien fuerte Entonces presionamos suficiente Para que quede bien pegadito Y la flor no se dañe del inicio Ya después nosotros vamos poniendo silicón Como el silicón es caliente Se seca súper rápido Tenemos que trabajar bien rápido Interesante Es un proceso, digamos, más o menos rápido Para... Claro Ya tiene práctica Correcto Aquí lo difícil Te podría decir Es estar cortando Y que, mire, es que te queden De la misma medida Todos los pétalos Pero por lo demás Es súper sencillo Te queda un chotecito chiquitito Mira Y ahí vos le podés ir poniendo Todos los pétalos que quieras Te tenés que fijar Algo importantísimo en la cinta Si te fijas en la cinta de satín Tiene un lado más brillante que el otro El otro es... No tiene brillo, ¿verdad? Entonces El lado que no tiene brillo Es el que vas a doblar hacia adentro Para que a la hora de pegarlo Esto No quede al revés No te quede al revés el pétalo Entonces, mira Ahora lo que vamos a hacer Es ir llenando aquí los espacios Y puedes ir pegando así Para que quede más abiertito Entonces El tamaño, digamos Va dependiendo De cuántos pétalos La persona Le quieras poner Correcto Va a depender De cuántos pétalos Le quieras poner Yo normalmente uso Entre 12 a 15 pétalos Puedes utilizar más Puedes Este Incluso hacer flores Con la cinta más delgada Y cinta más gruesa Pero eso va a depender De lo que De lo que quieras crear ¿Verdad? En este caso Esto es lo que van a aprender Digamos Las personas Que estén interesadas Pues en estos cursos Comentanos un poquito más Sobre este curso Van a aprender Desde cómo elaborar La cajita Donde van a guardar Las flores Ya sea De este estilo de caja Van a aprender A calcular los costos Porque es muy importante ¿Verdad? Hoy en día Tenemos la necesidad De emprender en algo Todos somos emprendedores Inactos Entonces buscamos algo Como para Terminar de sustentar El salario fijo Que tenemos Entonces Este va a aprender A elaborar Desde las envolturas De los arreglos Desde el lazo Cómo calcular el costo El precio de venta Y también Este La elaboración De todo ello Donde los proveedores Donde pueden comprar Los productos Y todo eso Ya viste cómo va cambiando Conforme le vamos poniendo Pétalos Entonces ahí Puedes ponerle Todos los pétalos Que quieras Comentanos un poquito Sobre pues la rifa Para que Pues los televidentes Digamos Se emocionen Y se incentiven Para que llamen A los teléfonos De Canal 12 Y pues Llevarse uno de ellos Comentanos un poco Esa elaboración Bueno Aquí pueden escoger Vamos a rifar uno ¿Verdad? Pueden escoger Si quieren uno Para un varón Para regalárselo Al esposo O al papá O al hermano O al tío No sé ¿Verdad? O para La novia Para la esposa Para irse a reconciliar Ahí con Con la chica ¿Verdad? Y todo eso Aquí Bueno No sé ¿Cómo lo van a rifar Ustedes? Si van a hacer preguntas O algo Así es Todos que llamen A los teléfonos De Canal 12 Para que ustedes Pues se anoten En esta rifa Y sean pues Uno de los ganadores De estos importantes Arreglos florales Comentanos un poco Tal vez vos Tu apreciación Has visto Que en esta época De fin de año Ustedes tienen Alguna expectativa En este caso De que Pues tener mayor demanda Si alguien Que se yo De los televidentes Está viendo Y dice yo Quiero que ella Me haga unos arreglos Florales Perfectamente Así es Puedes hacerlo Comentando Que es lo que debe de hacer O A que número Te debe de localizar Bueno Nosotros elaboramos Arreglos personalizados Como te Podés fijar Hay diferentes colores ¿Verdad? Pero también Por ejemplo En estas cajitas Podés ponerle chocolates Podés ponerle Accesorios para la dama Elaboramos de acuerdo A la necesidad Del cliente Si el cliente Viene y me dice Por ejemplo Me dice Este Elizabeth Mira necesito Una caja Con flores eternas Para regalársela A mi novio O a mi esposo O a mi papá Pero a él le gustan Las cervezas Entonces le ponemos Dos cervezas O a él le gustan Los chocolates O a él le gustan Los cigarrillos Todo depende A lo que el cliente Pida ¿Verdad? Y así nosotros Trabajamos Si trabajamos Con por lo menos Tres días De anticipación Porque nos gusta Trabajar detalles Que quede todo Muy bonito Para nuestro cliente Ahora ¿El tamaño varía? El costo varía De acuerdo al tamaño De acuerdo al tamaño Y de acuerdo A la cantidad De flores Que lleve O lo que le quieras Agregar Por ejemplo A estas Ya nos han pedido Que vayan con relojes Con joyería Con accesorios Para damas A estas también Con frutas Y entonces Y otras cosas Galletas Y eso También tienen estos Así sencillos Los buquecitos Que van con papel Celofán Y eso Entonces Súper Súper económico Son los más económicos Hay de variedad De precios Para todos Los precios Y todos Los gustos Comentanos un poco más Una tenacita Para cortar Los palillos Y su pistola De silicón Y la tijera Y un cuadernito Para que ellos Anoten todos Los datos De lo que es Para presupuestar Y sacar costos Y todo eso Pero es Súper importante Yo te digo Que pues nosotros Hemos tenido demanda Para el Día de las Madres Para el Día de los Enamorados Ahorita ya Mucha gente Está preguntando Para regalar Para fin de año Un regalo de Navidad Algo Algo Que es Único Y son flores Que no se te van A marchitar No se te van A dañar Ahora En este caso Es cupo limitado Mira Tenemos Dos turnos Tenemos los sábados En la mañana De 9 de la mañana A 12 Y los viernes Por la tarde Pueden llamarlo No es cupo limitado Pero máximo Nosotros trabajamos Con 15 personas Porque así De esa manera Podemos atenderlas A todas Podemos darle La atención Que ellas necesitan Y ayudarnos Es elaborar Muchas veces Cuesta A veces Pensamos Que solo Es agarrar La tijera Y cortar Pero todo Tiene una técnica Y todo Lleva un proceso Ahora Estos cursos Digamos Cuanto dura Para Pues la persona Tiene un ejemplo Que no sabe Quiere aprender Pero todavía No tiene la noción De cómo hacer El corte Y los demás Pasos Que ustedes Les enseñan Mira Por ejemplo Para este Para este proceso Es un taller De un día De un día Nada más De nueve de la mañana A una de la tarde Porque no es algo Muy costoso Pero también Ya si es También damos Cursos con globos De arreglos con globos Entonces ya eso Si es todo el día Y lleva un proceso De tres meses Una vez a la semana Eso depende Todavía no hemos abierto Los cursos con globos Porque estamos Finalizando talleres Ahora Las edades ¿Puede llegar Un niño Una niña O alguna? Claro que sí Pueden participar Niños Desde los Diez años Siempre y cuando Que cuenten Con la autorización De su papá O su mamá ¿Verdad? Y que ellos lo lleven Y lo lleguen a recoger Este Para que estén Bien cuidados Pero sí Ellos pueden Nosotros ahí Los tratamos De la misma manera Y los podemos Le damos Toda la atención Necesaria Y el cuidado Necesario Que requieren ellos Ahora Las redes sociales Por donde Digamos Te pueden seguir Para ellos Pues ver Esos arreglos Incentivar Si ser parte O participar A aprender En estos cursos Pues que también Tienen disponible Pero a la misma vez Si quieren hacer Digamos Algún tipo De pedido De estos Arreglos Que vos Este Bueno Nos encuentran En Instagram Como Elizabeth Decoraciones Cristal Y en Facebook Como Cristal Decoraciones Bueno Te quiero decir Pues que ya Tenemos A una de las ganadoras De este importante Arreglo floral Y es Yara Yara de los Ángeles Vanegas Rivas Ella es de San Marcos Carazo Y pues queremos decirle Que tiene que traer Su cédula Porque pues Y el retiro Pues es personal Así es que Vamos a repetir Yara de los Ángeles Vanegas Rivas De San Marcos Carazo Pues es la ganadora De uno De uno De estos Arreglos Bueno Felicidades Ayara Pues que bueno Que estuvo pendiente Del programa Recordarle Pues que tiene Que ser Personal Pues para que Haga pues Su retiro Y recordarle Vos las redes Sociales Pues ya decíamos A las personas Para que Te sigan Te hagan cualquier Pedo ahorita Pues que ya se acerca La época De fin de año O muchas actividades Pues que ya Se están Por aproximar Y que pues es necesario Tener sus arreglos Bueno Nos encuentran En Instagram Como Elizabeth Decoraciones Cristal Y en Facebook Como Cristal Deco También pueden Escribirnos O llamarnos Al 8908 59 00 Tiene que ser A propósito Porque ya decías De fin de año Te estás acomodando Tienen que ser Pues Como decías Con días Dos días De anticipación Pues por Me imagino Por el tiempo Que te llevas Elaborando Pero a la misma Vez Pues Que no La misma cantidad De personas Digamos Que van a llamar Entonces Tiene que ser así Así es Con anticipación Porque Hay personas Que llaman Y dicen Mira necesito Un arreglo Para allá Y de colores Tal Para allá Entonces Cuando son colores Personalizados No Necesitamos Por lo menos Dos días De anticipación Interesante Pues Ustedes Aquí tienen Pues las diferentes Ofertas Pues está dando Para esta época De fin de año Tal vez les mostrar Las diversas Ofertas Que vos tenés Para las personas Pues que se puedan Acomodar Depende De lo económico El diseño El diseño Más económico Es este Lleva un girasol Y lleva Tres flores Este es el más económico Tenemos variedad Para varones Para que le regalen A mamá A la esposa Ahí Nosotros nos acomodamos De acuerdo al presupuesto Del cliente Eso es muy importante Para que él no se vaya Con las manos vacías Y siempre tenga Algo que Osequiar Bueno Muchísimas gracias Nosotros nos vamos A ir a una pausa Comercial Pero a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.niv 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 CC por Antarctica Films Argentina